Aquí estoy, vosotros sí que estáis viendo al tercer nominado, Iván, bienvenido. Gracias. Tercer nominado, entras nominado. Ya. Es que esto para ti es una novedad, porque hay que recordar a toda la gente de casa que tú nunca, jamás llegas a estar nominado en este programa. Nunca. ¿Y qué tal la sensación? Pues la verdad que todavía no lo sé, porque como todavía ni he entrado... Y todavía, todavía tampoco sabemos quiénes son los otros dos nominados. Nosotros de momento no le queremos decir a los chavales de dentro quién es el tercero, para qué, para que no influya a la hora de que nos digan cuál es el bailarín que quieren nominar, de manera que vamos a conocer a esos... ¡Gracias! 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 Ángel, Iván, Miguel Ángel, por favor, rápidamente a posición y un paso adelante. ¡Gracias! 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 Estás en la lista de salvados, enhorabuena Pero primero me gustaría hacerle una pregunta a Iván Iván, por favor, si te quedaras, ¿en qué grupo te gustaría hacerlo? La verdad, soy sincero y los dos grupos que estaban nominados eran los dos que a mí me gustaría quedarme porque veía que no es que hubiese mal rollo en los demás grupos pero desde fuera yo veía que en los dos grupos me gustaban mucho ¿Cualquiera? Cualquiera, vale Lo vamos a saber ahora mismo porque...